Mis apuntes musicales. Hoy voy a practicar tres acordes y sus inversiones, muy importante. La ficha es la que vemos aquí, en la pantalla, y los acordes do y sol, fa, la, do y sol. Entonces, do, fa y sol. Ahora los explicaré y voy a poner la cámara en el piano para ver cómo los hago con la mano derecha. Y luego los haré con la mano izquierda y haré la escala correspondiente. Apuntes musicales. Para el blog aprendelpiano.blog Ya tenemos la cámara en el piano. Como he dicho, tres acordes. Do, fa y sol. Y ahora vamos con las inversiones. Acordes. En la partitura tenemos el acorde de do, do, mi, sol. Primera inversión, mi, sol, do. Segunda inversión, sol, do, mi. La escala se llama jónica. Escala jónica. La escala lidia. Fa, fa, la, do, la, do, fa y do, fa, la. Escala lidia. Y la escala mi, sol, lidia. Sol, si, re, si, re, sol y re, sol, si. Aquí tengo los pianos virtuales, las imágenes, con las posiciones de cada acorde. En el blog pondré esta partitura para el que quiera que se la baje. El ritmo que lleva es negra, negra, dos corchillas y negra. Palmas. Un, dos. Entonces, en el, en el programa, en el programa, a ver dónde lo tenemos, aquí. Aquí está. El programa suena así. Es el programa de Sibelius. Se abre Sibelius. Entonces, nos sale la partitura y decimos reproducción. Y entonces nos sonará así. Vamos a poner un poquito más de volumen para que se oiga. Bien. Y. No ha empezado. Está en la misolidia. Vamos a empezarla. Aquí. Vamos a ver. Do. Primera inversión. Segunda inversión. Fa. Segunda inversión. Segunda inversión. Mi solidia. Sol. Primera inversión. Y segunda inversión. Bueno, entonces, aquí tenemos la partitura y los acordes. Do, mi, sol. Primera inversión. Mi, sol, do. Fijaros la posición. Dedo uno, dedo dos y dedo cinco. Y sol, do, mi. Vamos a hacerlo con la mano izquierda. Fijaros. Hecho. Do, re, mi, fa. Ahora vamos a hacer la segunda inversión. La segunda inversión. Y do. Ahora con la fa. Fa. Para la do. ¿Dónde estamos? Aquí. Para la do. A, la, sol, si, re. Y re, sol, si. ¿Cómo hacerlo? Pues haciéndolo con manos separadas. Mi, do, mi, sol. Mi, sol, do. Sol, do, mi. Fa, la, do. La, do, fa. Fijaros las posiciones con los dedos. Y do, fa, la. Y. Sol, si, re. Si, re, sol. Y re, sol, si. Las escalas. Y. Sol. Se hace despacio. Se hacen las escalas con manos separadas. Cruzamos el dedo. Do y octava. El fa. Fa, octava. Y sol. Cruzamos el dedo. Tres acordes con sus inversiones. Do, fa y sol. Sol. Es aplausos. ¡Gracias!